Hola, soy Norma Filidoro, egresada de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Dirijo un equipo de investigación en el marco FiloSid, formo parte del equipo de educación y psicopedagogía de Filo y hace más de 30 años que me dedico al ejercicio profesional de la psicopedagogía. Bueno, es desde esa perspectiva, o sea, desde una perspectiva psicopedagógica, que voy a compartir algunas reflexiones acerca de las tareas escolares. Tareas escolares que son siempre controversiales, pero que hoy lo son de una manera diferente, incrementada, pero no solo cuantitativamente, son diferentes cualitativamente. La situación las ha ubicado en un lugar distinto del que solían tener o del que suelen tener a lo largo del año escolar. El tema de la tarea es un lugar común en las consultas psicopedagógicas, tanto de parte de las familias como de parte de los docentes. En general se presentan problemáticas por dos lugares. A ver, entre la escuela y la familia se cuestiona por un lado que haya demasiada, poca o nada de tarea, y por el otro que los chicos reciban demasiada, poca o ninguna ayuda para resolverla. Pero a su vez, al interior de las familias, la tarea escolar suele tensar las relaciones entre los adultos, los niños y las niñas. Estas dos líneas de tensión que acá señalamos no son producto de un error, no se producen porque algo está haciéndose mal o porque algo está funcionando mal. Entre ciertos bordes y regulada, esa tensión da cuenta de que las marcas de la escuela hacen diferencia respecto de las marcas familiares. Es decir, que esas marcas, la de la escuela y la de la familia, se dialectizan. La escuela, podríamos decir, entre comillas, es enemiga del narcisismo de los adultos a cargo de la crianza. Esos adultos, ¿no? O sea, quienes ejercen la función familia, enseñan siempre de un modo narcisista. Es decir, a partir de sus propios ideales y con la intención de que los niños y las niñas los encarnen, ¿sí? En cambio, en esos ideales. En la escuela, en cambio, los adultos renuncian a enseñar a partir de sus propios ideales y de sus propias creencias, ¿no? Enseñan a partir de valores, principios y conocimientos que la comunidad considera como valiosos, ¿no? Porque la escuela, como dice Merier, es el lugar donde aprendemos a hacer nosotros. En la escuela, aprendemos a hacer nosotros. Cuando decimos que las marcas de la escuela dialectizan las marcas familiares, estamos diciendo muchas cosas, pero algunas de las cuales podemos como ir como desglosando o ejemplificando. Por ejemplo, en la escuela, los chicos y las chicas se encuentran con otros pares que resuelven las tareas de un modo diferente, en muchos sentidos diferentes, estéticamente diferentes, en cuanto al contenido diferentes, en cuanto a los resultados diferentes. En la escuela, los chicos y las chicas se confrontan con miradas y con actitudes de los otros pares respecto de sus propias tareas, ¿no? Con las que hay que vérselas o frente actitudes y decires y miradas, ¿no? Frente a los que hay que ensayar nuevos argumentos para sostener las respuestas propias. En la escuela, esas interacciones sociales, ¿no? Y aquí hay un punto central. Esas interacciones sociales entre pares son reguladas por docentes que se formaron y se forman permanentemente para eso. Es decir, para intervenir, de manera que esa diversidad de producciones de los y las estudiantes desencadenen movimientos exploratorios, desencadenen discusiones, desencadenen intercambios, desencadenen curiosidades. Por último, ubicar, a ver, la situación que constatamos día a día de esta dialectización o que lo podemos ver, ¿no? En eso que los chicos le suelen decir a los adultos cuando están haciendo la tarea en casa, vos no sos mi maestra. Y aquello que los chicos y las chicas le pueden decir a la maestra, al maestro en la escuela y que es algo así como mi mamá o mi papá o mi abuelita me dijo que lo hiciera así, ¿no? Bueno, hoy, aún contando con magníficos esfuerzos y con un enorme trabajo que las instituciones y las maestras y maestros, ¿no? Que los docentes en general estamos realizando, ¿no? Aún con todo eso y contando con todo eso nos falta la escuela. O sea, lo que quiero decir es que lo que nos está faltando es ese otro lugar que permita ese pasaje de unas marcas por las otras, ¿no? Ese lugar en donde, bueno, las marcas se equivocan unas a las otras, hacen diferencia unas a las otras. En nuestro recorte podríamos decirlo, que podríamos decir que a la tarea le falta escuela. Hoy, a la tarea escolar le falta escuela, ¿no? Ahora, está bien que sea así, está bien que sea así, no podría ser de otro modo, ¿no? Ese invento maravilloso que hace que, al menos durante cuatro horas por día, todos los días, todos los niños y todas las niñas se expongan a otras miradas, a otras palabras, a otros pensamientos no familiares, es lo que hace, ¿no? A la función del campo social que la escuela toma a su cargo, ¿no? Posibilitando que el pasaje justamente de lo familiar a lo público compartido, ¿no? Ese pasaje, ¿no? Ese pasaje a lo público compartido en donde se habilita una trama que permite enunciar proyectos de salida al mundo. Ahora bien, ante esta situación, ¿hay algo que podamos hacer? Por supuesto, claro. Mientras tanto, podemos hacer que la tarea sea una situación que atempere, o sea, que no incremente, que atempere el sinsentido, ¿no? Que la pandemia se está ocupando muy bien de producir de manera incesante. Podemos hacer también que la tarea no sea un lugar de confrontación, que aleje a los chicos y a las chicas de la posibilidad de reconocerse en su obra, ¿no? Podemos hacer que la tarea no sea ese lugar de malestar en donde son mal mirados, ¿no? Donde son juzgados permanentemente. Podemos hacer que la tarea, por el contrario, sea un lugar de pequeños encuentros breves y contingentes con la familia, ¿no? Y sobre todo, podemos hacer que la tarea sea un lugar de cuidado de la escuela. Cuidado de la escuela que nos hace falta. Para terminar, voy a traerle el relato de una maestra, ¿no? Que me contaba que ella le estaba mandando a los chicos audios, primer grado, sí, primer grado creo que era, le dictaba palabras y le volvían, ¿no? Escrituras perfectas o nada, ¿no? Ella me dice, yo sabía que algunos chicos habían sido sometidos a largas sesiones de escritura, borraduras y reescrituras, y también sabía que otros ni siquiera habían agarrado el lápiz, que las escrituras habían sido producidas directamente por algún adulto. Después de pensar y de reflexionar acerca de estas cosas que acabamos de compartir y muchas otras más, la maestra decide cambiar su propuesta y le pide a los chicos y a las chicas que les dicten tres palabras a los adultos que están en casa. Tres palabras que empezaban con P, creo que eran perro, pelota y pera. Entonces, les enseña a dictar, ¿no? Les manda un audio donde les enseña a dictar, pelota, estirando, ¿no? Las vocales. Pero antes había compartido con los adultos su intencionalidad pedagógica, su saber, ¿no? Su estrategia, ¿no? Algo así como dice, les voy a pedir a los chicos que les dicten a ustedes para que ellos puedan, para que vean, para que se centren en, ¿no? Les sugiere, dice, que pueden discutir entre ellos, que pueden preguntarse un adulto con otro, que se pueden fijar en algún lugar cómo se escribe la palabra. Les va dando como algunas ideas. Los puso a todos a jugar la tarea. Lo que hizo fue hacer visible la dimensión lúdica, ¿no? De la tarea. Si la tarea hace juego, deviene lugar sin riesgo. El juego es el lugar en donde no hay riesgos. Se puede volver para atrás. Es de jugando. Se trata de una invención. La maestra inventa allí la escuela. La invención funcionará, será más o menos efectiva, según, claro, las singularidades de cada familia, las singularidades de cada niño, de cada niña. Pero sin duda es una propuesta cuidadosa. Cuidadosa de la escuela y cuidadosa de los lazos que la escuela teje al tiempo que la constituye. Bueno, hasta aquí. Les mando un gran cariño, un abrazo a todas y a todos.